Caballero, ¿por qué corre? Caballero, no corra. ¿A qué le anda buscando? ¿Cómo le va? Yo ando buscando un grupo de mujeres, pero me encuentro con usted, pues, oiga. Sí, pues usted igual aparece acá. Sí, pues. Sí, pues. Que don Francisco, ¿sabés? Sí. Yo ando buscando a la señora Soraya y un grupo de mujeres. Sí, ahí te cuento ella. ¿Y usted qué? Uy, ¿están en Caramarria del Cerro? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué hacen por allá en Caramaritas, arriba del cerro, oiga? ¡Hola! Bienvenido, no hay más chicas. ¿Usted qué es de las señoras que están acá? No, de una, no, no de todas. ¿Su marido? ¿Buen marido? Un 7, por favor. Buenas notas tengo. Oiga, pero si no digo usted. De la noche buena, el día no. Oiga, pero ¿cómo me subo para allá? Por ahí hay un... ¿Y esta murtita para qué? ¿Por qué la usan? Para murtado, mermelada. ¿El murtado qué es, oiga? Ah, ya lo va a probar. ¡Ajá! Ya lo vamos a probar. Catadora, el tiro empezó a salivar. Quiero decir que ya vamos a catar. Tiene que subir para acá, para acá arriba. Vamos a ver que nosotros lo probemos usted primero. ¿Por dónde la cosa? Por aquí le paso la mano por la pelotita. Ah, por acá. No se va a caer usted conmigo, ¿ah? Mucho gusto. Oiga, mira. Mira, mira. Oiga, ahí vamos. Listo. Ahí estamos. ¿Cómo está usted, oiga? Oiga, ¿cómo voy para allá? Ya. Vamos, que se puede. Vamos, que se puede, campeón. Eso. Ya. ¿Cómo está usted? Señora Olvidable. Mucho gusto. ¿Cómo está, oiga? Un gusto, pues. Gladys Santana para servirle. Mucho gusto, señora Gladys. ¿Qué tiene aquí esta maravilla? Mira, están mortas, ¿ah? Están bien fresquitas. Ya está. Se comen así cruditas también, ¿o no? Sí. ¿Le puedo probar una? Por supuesto, todas las que quieran. Sí, solo para probarla. Sí. El poto y ahí. Mmm. Para que sepa rica, para que se me guste. Qué cosa más rebuena de esto, ¿ah? ¿Voy para allá? Acá, acá. ¿Cómo está usted, oiga? ¿No me pinche acá? Pase, pase, pase su manito para acá. Vamos. Sí. Oiga, ¿y cómo llegan ustedes al tema de la murta? Cuando surgimos que empezaron a funcionar las fábricas de mermelada y pusimos en contacto con la señora Soraya. ¿Abrir los ojos? Sí, pues empezamos y dijimos, ah, no, acá está bueno. Oiga, ¿y sus maridos a qué se dedican? En la leña y el trabajo, porque nosotros, por lo menos, yo tengo una huerta que siembro ajo, cosecho cinco sacos de ajo y de todo. Y él me ayuda. Ah, o sea, que aquí la cosa se invirtió. Acá los maridos se transformaron en los ayudantes de las señoras. Exactamente. ¿Así es la cosa? Para que podamos surgir adelante, po. ¿Y qué le parece a usted, oiga, que su señora trabaje? Tiempo. ¿Y que usted sea el ayudante? Sí, pues no, yo estoy en la casa. No. ¿Y quién hace la comida en la casa? Él, él. Esperando el billete, ¿no? Él. Esperando el billete. Oiga, está buena la cosecha de murta acá, ¿ah? Venga. Bueno, bueno, bueno. ¿Y qué anda con la botella en la mano? Ah, eso es, para el frío. Para el frío. También. Para la sed. Ya. Un rico murta. Estoy viendo lo que hay acá. No, sí. No, sí. Diosito, a ver. Aguardiente. Sí. Y musta. Aguardiente de la buena. De la buena. De la fuerte. Sí. ¿Y qué quiere que haga con esto? Que le saquemos una foto, que la mire. Sí, y el catador también. ¡Catador! ¿Qué no? ¡Hombre sentado el catador! ¡Catador! ¿Qué? ¿Dónde estáis? No sé. Por todas las mujeres que están acá recolectando esta murta, hagamos un buen brinde. Por Canal 13, por lugares que hablas. También. Y por el catador. ¡Salud, chiquillos! Uno cada uno, ¿ah? Vamos. ¡Me tomó dos, dos! ¡Chuta! Ah, está bueno el jarabe para todo. Sí. Medicina. Vamos. ¿Qué le ponés color para tomar? No tiene pata ni fondo. Sí. Como petaca. ¡Ay, el olor se lo... El catador primero. No sé, el catador primero. ¿Y tú? ¿Por qué no lo son? ¿De a poco me va quitando el programa? ¡Ah! ¡Vamos a seguir comiendo! Vamos a probar su quesito entonces. Permisito, ¿eh? ¿Y el catador? ¡Ya, ya no me dejan comer tranquilo! Todo el mundo me pregunta. Y yo el catador, y el catador, y el catador. Aquí tenés tus sándwiches. ¡Comamos! Nos comemos este sanguchito y nos vamos a la fábrica Llegamos Pero déjenme ayudarla ¿Cuánto pesa un balde de esto, oiga? Lleno 10 Ah, pero trabajan hombres acá también El esposo de la señora Zodaya Soy el dueño ¿Cómo usted es el dueño? ¿Usted le trabaja a la señora Zodaya? Encantado ¿Su nombre? Eric Eric ¿Cómo está don Eric? No, más bien, gracias ¿Hace cuánto que trabaja con su esposa? Nos iniciamos en... del 2005 estaba en esto ¿Pero partió la señora Zodaya? Entre los dos ¿Entre los dos fue él? Yo dejé mi actividad para acompañarla ahí en este rubro ¿En serio? ¿A qué se dedicaba usted? Lechería después del transporte leche ¿Por qué se puso tan mala la cosa de la leche? La última que yo entré a la leche me pagaron 18 pesos al litro Y con eso no hacíamos nada Esto yo creo que fue una crisis en toda la familia En todos los hogares de acá, de la comunidad, del sector Porque uno empieza a decir, ¿qué hago? ¿Cómo sobrevivo? ¿Tengo hijas? ¿Tengo hijos? Tengo que estudiar, educar Y tengo que comer, tengo que vestirme Entonces fue muy difícil Muy difícil La industria lechera comenzó a exigir nuevos estándares de calidad e higiene A los pequeños y medianos ganaderos que les vendían este producto Eso, sumado al bajo precio de compra Terminó por desplomar a muchos agricultores que vivían de esta actividad Fue entonces cuando la murta les permitió volver a empezar ¿Conozcamos la fábrica? Adelante Permisito ¿Se parecen a los pitufos? Permiso Ahora vamos a empezar a la sala de cruces ¿Te ayudo? ¿Hay que ponerle agua? Sí Como ustedes vienen aquí, vengan a la producción ¿Sí? ¿Buena patrona? Sí, vos Es que soy muy coneja A coser Ok ¿Tú sientes amor? ¿Tú sientes amor? Aquí se nota el tiro que no es la que manda Esos son los códigos Ah, perfecto Amor, ya eso era inmediato Perfecto Y ahora nos vamos a sacarle la pepa a separar Y ahora esto es como una moledora de carne Un eje de una sierra circular que tenía mi papá Y un motor ahí ahí listo, terminó cuento Ah, este fue un invento Claro Con esta huincha, mira Pero esto es como un motor de bote, oiga Claro ¡Vamos! ¡Vamos, con potencia! Aquí estamos haciendo la hermelada, a mí, a ver Las sopas un poquito y la pruebas ya ¿De la teta a la vaca? Exactamente Vamos ¿Seis mil pesos al kilo? Dos kilos Tengo un kilito Yo me lo llevo Se va para Curicó ese kilo Me llevo este frasco de delicias de fresia Con mucho orgullo De poder compartirlo con mi gente querida Después de haber visto el proceso Y lo que significa poder llegar a esto Un sueño también para nosotros Haber tenido esta oportunidad De que mi país Con orgullo Sepa de esta historia de lugares que habla ¿Es una mermelada que habla? Es una mermelada que habla ¡Vamos! Conversación, análisis y debate en un año histórico Con la llegada de un nuevo gobierno Y la definición de la Convención Constitucional Conduce Iván Valenzuela Mesa Central Domingo, 11 horas Por el 13 y todas sus plataformas Santiago está lleno de sabores Y no necesariamente vienen de la comida Acompáñame a degustar esos sabores escondidos De este rincón icónico de Santiago ¡Es mucho más delgado! La gente, los rincones, las picadas Y todas esas historias ¡Diario! Son los ingredientes perfectos de Sabor Capital Y me van a perdonar, pero esto lo tengo que hacer Un viaje sorprendente En donde tendremos un sabor único Un sabor capital Sabor Capital con Miguel Acuña Estreno hoy en Cultura Tarde Por el 13 Amigas y amigos de Chile No se pueden perder esta conversación En el programa de Tú a Tú No se lo pierdan De Tú a Tú Te lo bendiga, chao, bye De Tú a Tú Nueva temporada Gran estreno Mañana Después de Tele 13 Central Por el 13 Presentan Sketchers En marzo seguimos gozando De Chile y sus tradiciones Con los nuevos estrenos De 13C Acompañamos a Yanni Bin A conocer la producción De los mejores quesos En Quiesquece Junto a Chapo y Montserrat Ballarin Recorremos los parques nacionales De la Patagonia En Sueños de Patagonia Además, en nuestros clásicos De siempre Conversamos de arquitectura Y otras hierbas Con Federico Sánchez Y Marcelo Comparini En City Tour Con Claudio y Turra Vivimos un aventurero recorrido Por Chile En Ruta 5 Y disfrutamos las mejores recetas Con Carlo von Mühlenbrock En Carlo Cocina Vida Sustentable En marzo Comenzamos el año con ganas 13C Cultura Con otros ojos Gracias a la tierra A la madre tierra Podemos disfrutar de esta naturaleza El ser humano no nació malo Lo hacen malo Hasta donde llegará esto De no tener La conciencia De proteger Los recursos naturales Si estás protegiendo Lo que van a querer Tus nietos Te invitamos En este nuevo ciclo A ser juntos Un factor de cambio Este 11 de marzo Se acaba un ciclo De la política chilena Parte 1 nuevo Y por eso Quisimos encontrarnos Con los protagonistas De este proceso En dos días Jueves 10 de marzo Sebastián Piñera Lunes 14 de marzo Gabriel Boric Conversamos en profundidad Franca y directamente Con Sebastián Piñera Y Gabriel Boric Para hablar de todo Del Chile que termina Y del que comienza Nos vemos En las caras de la moneda Las caras de la moneda Ya conoces al presidente Ahora conocerás a la persona Jueves 10 de marzo Sebastián Piñera Lunes 14 de marzo Gabriel Boric Después de Tele 13 Central Por el 13 El cambio climático Es el problema Que define nuestra época Por eso en 13C Hace más de 10 años Que estamos comprometidos Con el cuidado Del medio ambiente Y hemos querido provocar Y mostrar tantas acciones Innovadoras Fuimos pioneros En tener un programa De conciencia ambiental Como factor de cambio Y desde ese momento Muchos contenidos Se han sumado Porque aunque creamos Que nuestras acciones Son pequeñas Juntos podemos soñar Con un futuro mejor 13C En la cultura De cuidarnos La cultura es una fiesta Todos los sábados Aquí en el 13 Lunes y martes En Aquí se baila Son noches de votación Es noche clasificatoria Las mejores notas Soñarán con la inmunidad Y las peores Van a tener que Enfrentar una nueva noche De eliminación Tendrán su peor pesadilla Que dar a un paso De la eliminación Aquí se baila Talento por sobre la fama Lunes a jueves Después de Tele 13 Central Por el 13 Presenta Claro Si tú vienes conmigo Una fiesta será La cultura es una fiesta La cultura es una fiesta Todos los sábados Aquí en el 13 Federico estamos listos Con Parini Partimos la nueva temporada 2022 Y podemos Y podemos anticipar Podemos asegurar De que esta temporada Vendrá con Lo mismo Exactamente Lo mismo De los últimos 15 años Es el mismo programa Somos las mismas personas Pero más viejas Exactamente Es lo mismo Así que Desde esa perspectiva Aseguramos Más experiencia Dicen Que la fe mueve montañas Y en esta nueva temporada De Buscando a Dios Veremos Como diferentes culturas Se mueven Por todo el mundo Para adorar A sus dioses Y en el primer capítulo De la nueva temporada Afganistán Es muy muy importante Poder mostrarles a ustedes Lo que está ocurriendo Hoy día En la ciudad De Kabul Buscando a Dios Estreno Hoy Después de Socios por el mundo La cultura es una fiesta Solo aquí En el 13 Cobertura especial En vivo y en directo Ucrania bajo ataque Vladimir Putin Desafía a Occidente Y Tele 13 Te mantiene informado Con la más completa cobertura Decidí realizar Una operación militar especial Despachos en directo Equipos desplegados En la zona de tensión Y las capitales De los países involucrados Te escucharon muchos Muchas explosiones Y todo el análisis De la situación Minuto a minuto Europa Se encuentra en las horas Más oscuras Desde el final De la segunda guerra mundial Ucrania bajo ataque Cobertura especial Más que noticias Somos Tele 13 Queremos que con ingenio Aprovechan los diversos Recursos de la zona El camino que estamos Recorriendo Es bastante estrecho Pero nosotros hoy día Tenemos un propósito Y ese propósito Es llegar hasta allí Cobajo A ese lugar Donde Los ríos Se conectan Con el mar Y es lo último Donde uno puede llegar También en automóvil Eso sí Yo los quiero invitar A que hagamos una parada En el sector La Pampina ¿Qué pasa si yo le digo a usted Concha lluvia dulce? ¿Cómo le quedó el ojo? Vamos Chiquito ¿Cómo le va? Oiga ¿Cómo se va a desmayar? ¿Cómo le va? Que no la puedo entrevistar Si está desmayado Qué gusto Aquí estamos Encachado De que vengan ustedes Muchas gracias Y con esa risa Que se gastó Buena risa ¿Qué pasa Viola? Y me dijeron Van a hablar Con la señora Jimena Cárcamo Porque vas a hablar Del cochayudo dulce Ahí me dejaron pillado O sea No es que salga De la mar dulce Me imagino No Tendría que ser Una mar azucarada No Tendría que ser Agua dulce Obvio No Nosotros aquí le hacemos Un procedimiento Aprendimos a hacer Un procedimiento Y ahí lo dejamos Experto Para que usted Lo debuste Dulcecito Permiso ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Qué gusto conocerla Igualmente Ay, qué lindo Ay, ya, gracias Ahí tenemos el cochayudo listo Y ahora lo vamos a picar Para hacer la mermelada Pero este cochayudo Está cocido ¿No? Cocido, sí ¿Y lo pasó por algún proceso? Sí Pruebe, pruebe, pruebe Pruebe, pruebe 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 Pero esto no tiene gusto a nada Por eso Tiene gusto a puro cochayullo Sin sal Por eso Porque se le saca el sodio ¿Usted le sacó la sal? Claro Le saco la sal Le saco la más Oiga, ¿y cómo le saca la sal a este cochayullo? Con un poquito de vinagre Ahora La señora lo está picando Exacto Lo está picando como un ají Del gallito, ¿ah? ¿Le ayuda? La idea es que quede finito Vamos entonces Del gallito, ¿no? Del gallito, mira La idea es que tú Lo cortes así Después lo hagas así ¿Eres cocinero o no eres cocinero? Ahí no Empeño le hago Empeño Pero algo es el empeño La idea es que esto No se muestre mucho No sé Cuando tú Comas la mermelada ¿Ya? No se te quede ahí En los pedacitos Ah Tenga sus pedacitos Pero pequeñitos Este es mi Mi picado Y el picado a la señora Que ochico ¿Cierto? El mío parece como No sé Como que la tiraron así Oiga Se las mandó Préstame su cuchilla Porque yo creo que Esta es la magia ¿Ya? A ver Si es el cuchillo Si no es el que está cortando Se ha cortado un dedo ¿Y aquí no hay primero? A la ollita A la olla A la olla Oiga ¿Y hace cuántos años Que está vendiendo La mermelada de cochayuyo? Tres años ¿Pero cómo se te ocurre Hacer cochayuyo dulce? ¿Lo viste en algún programa? ¿En la televisión? Resulta que aquí Hay harto cochayuyo Y lo que pagan Por el cochayuyo Es una Una poquidad Por el trabajo Que se hace Eso lo venden Por kilo Pero no es El valor agregado Que usted le puede sacar Para hacer Otro producto nuevo Entonces en una de esas Yo dije Y el cochayuyo No se podrá hacer mermelada Buscamos ¿Quién puede enseñarnos? Porque nosotros Teníamos la idea Sí Pero ¿Cómo se hacía? Ya Ponemos el cochayuyo Sí A la olla Exacto Se le coloca el azúcar Y de ahí Uno espera Que esto cueza Más o menos Su tiempo igual Tiene su tiempo Como todo secreto No Yo no te puedo decir todo No pues No Si no Sería como Contar de todos los secretos De mi vida Por supuesto En la cocina Se quedan los secretos De la cocina ¿Pongámosle la tapita? No ¿No? No lleva tapa Porque tú tenés que estar pendiente De esa mermelada Hay que estar constantemente Revolviendo Hasta que el oro esté cocido Ok Ya mire Esta es de murta Ya Esta Es de cochayuyo Con grosella ¿Cochayuyo con grosella? Sí Y esta es el puro cochayuyo Ya pues El primero que tienen que probar No soy yo pues Aquí hay un hombre experto En cocina Aquí hay un hombre experto En crítica gastronómica Aquí hay un hombre experto En todo lo que tiene que ver Con lo culinario Así que catador Llegó tu turno Yo soy medio Reacio al cochayuyo Sí po Ojo Es reacio el cochayuyo No come cochayuyo A él lo castigaban cuando chicos Le decían Le vamos a dar cochayuyo Era como un castigo Que era malo ¿Cierto? No Y siempre se me ha portado bien Ven Ya Las recomendaciones esas De uno mismo No son muy buenas Sí Hay que preguntarle a la señora Si se me ha portado bien Ya Come catador Eh Fue No hay aroma No hay aroma Cochayuyo Ya Tenés que pensar Que son puras vitaminas Proteínas y minerales Exacto Sí No, si lo sé Sí Así que piensa en eso ¿Qué harta falta te hace? En una En otra cosa Yo pienso ¿Estás segura que es cochayuyo? Cochayuyo Se pasó Increíble Increíble No puedo creer lo que estoy probando Está demasiado bueno La felicito Gracias Es que de verdad la felicito Es que Isabel Lo mejor que a uno le pueden decir Que su producto es bueno Sí Entonces uno así Con más confianza todavía No Eso Agarre toda la confianza del mundo nomás Porque No, si confianza a mí me sobra Esto está demasiado bueno Salud por el cochayuyo Salud por este producto Y de verdad yo espero Que llegue a muchas mesas De mis queridos compatriotas De Chile En esta zona Las mujeres históricamente Han trabajado algas Como el luche La luga Y el cochayuyo Pero solo Jimena Está innovando En las preparaciones Llevando estas algas Inesperadamente Al mundo de la repostería ¿Lo puedo sacar? Sabes que le he hecho Permiso Ah Ay, ay, ay Mira la belleza Mira Uy, la textura de esto Qué cosa más rica ¿Cómo salió? Ay, salió de lujo Pruebe, pruebe ¿Cuál es tu sueño? El sueño mío Con este Con este cochencito Es que cuando pasen Los turistas Porque acá pasa Harto turista Pero van en camino Entonces uno Tenerle ese lugarcito Y tener un buen letrero Que diga Jujen de cochayuyo Y que pasen a degustar Que pasen a servirse Yo la felicito Gracias La felicito por ser Emprendedora La felicito por el amor Que usted pone en esta Receta Y ahora La mejor parte A probar A probar ¿Qué pasó? Esto es un caramelo Rico Yo creo que usted No dimensiona Esto que tiene en sus manos La felicito Y gracias por dejarnos pasar Gracias Nosotros seguimos Rumbo a allí Cobajo Que ya nos esperan también Qué bueno Que le vaya bien Gracias En marzo Seguimos gozando De Chile Y sus tradiciones Con los nuevos estrenos De 3CC Acompañamos a Yanni Bean A conocer la producción De los mejores quesos En ¿Qué es que sé? Junto a Chapo Y Montserrat Ballarin Recorremos los parques Nacionales de la Patagonia En Sueños de Patagonia Además En nuestros clásicos De siempre Conversamos de arquitectura Y otras hierbas Con Federico Sánchez Y Marcelo Comparini En City Tour Con Claudio Iturra Vivimos un aventurero Recorrido por Chile En Ruta 5 Y disfrutamos Las mejores recetas Con Carlos von Mühlenbrock En Carlos Cocina Vida Sustentable En marzo Comenzamos el año Con ganas 3CC Cultura Con otros ojos Este 11 de marzo Se acaba Un ciclo De la política chilena Parte 1 Nuevo Y por eso Que hicimos Encontrarnos Con los protagonistas De este proceso En dos días Jueves 10 de marzo Sebastián Piñera Lunes 14 de marzo Gabriel Boric Conversamos en profundidad Franca y directamente Con Sebastián Piñera Y Gabriel Boric Para hablar de todo Del Chile que termina Y del que comienza Nos vemos en la ciudad Nos vemos en las caras De la moneda Las caras De la moneda Ya conoces al presidente Ahora conocerás a la persona Jueves 10 de marzo Sebastián Piñera Lunes 14 de marzo Gabriel Boric Después de Tele 13 Central Por un 13 El cambio climático es el problema Que define nuestra época Por eso en 13C Hace más de 10 años Que estamos comprometidos Con el cuidado Del medio ambiente Y hemos querido provocar Y mostrar tantas acciones Innovadoras Fuimos pioneros En tener un programa De conciencia ambiental Como factor de cambio Y desde ese momento Muchos contenidos Se han sumado Porque aunque creamos Que nuestras acciones Son pequeñas Juntos podemos soñar Con un futuro mejor 13C En la cultura de cuidarnos Lunes y martes En Aquí se baila Son noches de votación Es noche clasificatoria Las mejores notas Soñarán con la inmunidad Y las peores Van a tener que Enfrentar Una nueva noche De eliminación Tendrán su peor pesadilla Que dar A un paso De la eliminación Aquí se baila Talento Por Sobre la Fama Lunes a jueves Después de Tele 13 Central Por el 13 Presenta Claro Federico Estamos listos Con Parini Partimos La nueva temporada 2022 Y podemos Y podemos anticipar Podemos asegurar De que esta temporada Vendrá con Lo mismo Exactamente Lo mismo De los últimos 15 años Es el mismo programa Somos las mismas personas Pero más viejas Exactamente Es lo mismo Así que Desde esa perspectiva Aseguramos Más experiencia Dicen que la fe mueve montañas Y en esta nueva temporada De Buscando a Dios Veremos Como diferentes culturas Se mueven por todo el mundo Para adorar A sus dioses Y en el primer capítulo De la nueva temporada Afganistán Es muy muy importante Poder mostrarles a ustedes Lo que está ocurriendo hoy día En la ciudad de Kabul Buscando a Dios Estreno Hoy Después de Socios por el Mundo La cultura es una fiesta Solo aquí En el 13 En exclusiva Desde Miami Lo peor que te puede decir A la mujer Te das cuenta De la de José Luis Rodríguez El Puma Yo sentía que me iba Pero le decía Wow Por favor Si tienes un chance Déjame un poco más Nos abre las puertas De su casa Eres famoso Pasa el tiempo Y te dice la muchacha Wow El Puma Si mi abuelita TV se muere De tú a tú Nueva temporada Gran estreno Mañana Después de Tele 13 Central Por el 13 Presentan Skechers Y Zapping.com Cobertura especial En vivo y en directo Ucrania bajo ataque Vladimir Putin Desafía a Occidente Y Tele 13 Te mantiene informado Con la más completa cobertura Decidí realizar una operación militar especial Despachos en directo Equipos desplegados en la zona de tensión Y las capitales de los países involucrados Escucharon muchos Muchas explosiones Y todo el análisis de la situación Minuto a minuto Europa Se encuentra en las horas más oscuras Desde el final de la segunda guerra mundial Ucrania bajo ataque Cobertura especial Más que noticias Somos Tele 13 Te acordáis de ese día Cuando Estás historiado en tu casa Y yo en la mía Y me dijiste Lo único que yo quiero Es que la pandemia Se empiece a terminar Para poder salir de viaje Y mira donde estamos Socios por el mundo Gran estreno Hoy Después de Tele 13 Central Por el 13 Presenta Claro Gracias a la tierra La madre tierra Podemos disfrutar De esta naturaleza El ser humano No nació malo Lo hacen malo ¿Hasta dónde llegará esto De no tener la conciencia De proteger los recursos naturales? Si estás protegiendo Lo que van a querer Tus nietos Te invitamos En este nuevo ciclo A ser juntos Un factor de cambio Qué bueno Soy el Pancho Saavedra Que trabaja en Canal 3 En Santiago ¿Cómo están? Bien ¿Se están columpiando? Sí ¿Y de dónde se están columpiando? ¿Cómo está ahí? Qué bueno ¿Hola? ¿Hola? ¿Cómo está ahí? ¿Hola señorita? ¿Cómo está? ¿Y de dónde se están columpiando acá? Estoy allí ¿Acá? ¿La señora María ¿Ustedes la ubican? Sí, allí Allí en la ita De esa casa blanca Usted pasa Donde hay una bajadita Usted dobla Y ahí está En una casa de café ¿Y se estaban colgando De los árboles? Sí ¿De cuál? ¿Y cómo se estaban colgando? De este Ah, pero este es grueso ¿Y yo me puedo colgar de este? A ver si me resiste No es que no me atreve a tirarme Porque se va a romper Espérame Pero mira tu rebotai ¿Cuánto pesáis tú? Peso 30 kilos 30 Yo peso 90 Uno Dos Y Tres Son resistentes estos árboles No me puedo parar Espérate No Uno Dos Uno Dos No Espérate Uno Dos Por ahí hay una gente en caballo Acompáñame ¿Qué le pasa que va a tener chanchito? Tranquilita Hola Hola Señora María ¿Cómo estás señora María? Al fin la pudimos encontrar Aquí vivimos al ladito donde sale el humo ahí y no deja de humear No deja de humear ese volcán Sí pues, esa chimenea constantemente está con humo Mire, qué gusto conocerla El lonco El lonco Muchas gracias, lonco ¿Cómo estás? Me decanes, viví ¿Y con qué anda por acá? Recolta de piñones ¿A ver los puedo mirar? Sí Permisito Qué cosa más linda Mire por favor los piñones Mira Oiga señora María ¿Y qué hacemos con los piñones? ¿Los llevamos a su casa? Hay que llevarlos a la casa Y hay que hacer algún trap quinto por la mien ¿Qué es un trap quinto? Un cambio por algo ¿Un trueque? Un trueque, trap quinto decimos nosotros ¿Y qué necesita ahora? Necesito motes por la calor que hace por la mien Ya po Pero a mí me gustaría la mien pasarle mi caballo para que llegue hasta la casa po ¿En serio? Sí, por algo lo vino a encontrar por la mien ¿Listo? ¿Listo? Para ver ese hombre que viene de... A ver si todavía... A ver si todavía no se sube al caballo A ver si todavía apunta Me queda un poco chico el pantalón Muchos del lugar este ablan, está a punto de explotar Espere Uno Con tal que no explota Tres Ya, va Dele nomás la mien Pero María, suba hacia acá No sé Dele nomás la mien Vamos, mi mamá, la buena Es que hay que cuidar al... Oiga María, ¿cuántos hijos tiene? Tengo seis ¿Seis? ¿Y tan jovencita? Sí, pues ¿Y casada, soltera, viuda, separada? Conviviente Conviviente Sí Por allá viene mi... ¿Su marido? O sea, su... ¿Cómo le podemos decir? Mi buen trueque ¿Y le ha salido buen marido? Sí, mal de vale ¿Para dónde nos vamos ahora? Ahora vamos a ir a... Ah, pero voy a saludar a la familia primero Sí, pues sí Porque hay que conocer a la familia Al caballero no conozco ¿Él quién sería? Él es mi nieto Sí ¿Y qué edad tiene usted? Él es 16 ¿Y es su nieto? Sí, pues Pero María, perdón la pregunta Con mucho respeto ¿Qué edad tiene usted? ¿En serio? ¿Pero qué edad tiene usted? ¿Cuánto cree que tengo? 45, no más que eso No, pues la misma tengo ¿Tiene más? Más ¿Y aquí? Ahí es mi hija, precia la mayor ¿Precia la mayor? ¿Usted es la mamá del joven? Sí Ah, ¿cuántos años tiene usted? Yo, 34 34 O sea, usted se puso chiquitita ¿Tenía? Largo No había tele ni nada ¿A qué edad fue mamá por primera vez, oiga? A los 17 17 Sí Chiquitita Te presento a mi... A su huentro Sí ¿Cómo está? Bien, usted, ¿cómo está? Bien, gracias ¿Cómo le va? Bien, gracias ¿Y este huentro? ¿Dónde lo encontró? ¿Cómo lo conoció? Yo era su asesora, su... Era la que... Tome agua Como la representante Porque ellos fueron afectados por la... Cuando se construyó Angostura Allá en el lado de Santa Bárbara La primera represa que hay de allá para acá ¿Era eléctrica? Sí Me tocó representar a muchas familias que... Que fueron relocalizadas Dentro de ellos estaban las familias de Alco Y ahí... Ese fue el pago que me dio Casarse con usted Lo usaron de pago Lo usaron de pago, oiga Era poner de cambio ¿Dónde están los... ¿Dónde están los piñones? ¿Cuánto llevamos? Ahí está el mueble Ya Listo, nueve puñados Vamos entonces Acá cerca está la central hidroeléctrica Ralco ¿Cierto? Sí, vivimos entre la... Entre la central Panga y la Ralco ¿Y qué significa para ustedes que... Que hayan familias que hayan tenido que salir de estas centrales? En ese tiempo significó mucha pena Mucha tristeza Mucho dolor Porque se desaparecían Las mienes como que se habían muerto Fue un impacto súper fuerte para nosotros Relocalizar a una persona significa quizás no volver a verla nunca más Claro, porque... No volver a ver a sus vecinos No ver... Exactamente No volver a ver a nuestros vecinos Ya se perdió lo que era... Antes íbamos todos a caballo al cementerio Y hoy día eso está todo lleno de agua ¿Cómo al cementerio? Al cementerio actual Y pasábamos a prender velos también al que está inundado ahora Porque hay uno que está debajo del agua, píjame ¿Cómo cementerio debajo del agua? Sí, por donde tengo a mis familiares yo ¿En la central Ralco? Sí Sí ¿Y no pudieran sacarlo? Es que... Yo creo que de poderse se hubiera podido perfectamente Pero fueron... Que no se le dio la importancia que tenía que dárseles al... Pensando que era un tema que ya no iba a salir a flote Entonces ahí tenemos ese gran conflicto todavía nosotros como familia Somos 25 familias que estamos sufriendo La pérdida de nuestros seres queridos Más información, más conversación, análisis y debate en un año histórico Con la llegada de un nuevo gobierno y la definición de la Convención Constitucional Conduce Iván Valenzuela Mesa Central Domingo, 11 horas Por el 13 y todas sus plataformas Santiago está lleno de sabores y no necesariamente vienen de la comida Acompáñame a degustar esos sabores escondidos de este rincón icónico de Santiago La gente, los rincones, las picadas y todas esas historias Son los ingredientes perfectos de Sabor Capital Y me van a perdonar, pero esto lo tengo que hacer Un viaje sorprendente en donde tendremos un sabor único Un sabor capital Sabor Capital con Miguel Acuña Estreno hoy en Cultura Tarde por el 13 Amigas y amigos de Chile No se pueden perder esta conversación en el programa de Tú a Tú No se lo pierdan, de Tú a Tú Dios lo bendiga, chao, bye De Tú a Tú, nueva temporada, gran estreno Mañana, después de Tele 13 Central Por el 13, presentan Sketchers y Zapping.com En marzo seguimos gozando de Chile y sus tradiciones con los nuevos estrenos de 13C Acompañamos a Yanni Bean a conocer la producción de los mejores quesos En Quiesquece, junto a Chapo y Montserrat Ballarín Recorremos los parques nacionales de la Patagonia En Sueños de Patagonia Además, en nuestros clásicos de siempre Conversamos de arquitectura y otras hierbas con Federico Sánchez Y Marcelo Comparini En City Tour Con Claudio Iturra Vivimos un aventurero recorrido por Chile En Ruta 5 Y disfrutamos las mejores recetas Con Carlo von Mühlenbrock En Carlo Cocina Vida Sustentable En marzo comenzamos el año con ganas 13C Cultura con otros ojos Gracias a la Tierra, a la Madre Tierra Podemos disfrutar de esta naturaleza El ser humano no nació malo Lo hacen malo ¿Hasta dónde llegará esto de no tener la conciencia de proteger los recursos naturales? Si estás protegiendo lo que van a querer tus nietos Te invitamos en este nuevo ciclo A ser juntos Un factor de cambio Este 11 de marzo se acaba un ciclo de la política chilena Parte 1 nuevo Y por eso quisimos encontrarnos con los protagonistas de este proceso En dos días Jueves 10 de marzo Sebastián Piñera Lunes 14 de marzo Gabriel Boric Conversamos en profundidad Franca y directamente Con Sebastián Piñera y Gabriel Boric Para hablar de todo Del Chile que termina Y del que comienza Nos vemos En las caras de la moneda Las caras de la moneda Ya conoces al presidente Ahora conocerás a la persona Jueves 10 de marzo Sebastián Piñera Lunes 14 de marzo Gabriel Boric Después de Tele 13 Central Por un 13 El cambio climático es el problema que define a nuestra época Por eso en 13C Hace más de 10 años que estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente Y hemos querido provocar y mostrar tantas acciones innovadoras Fuimos pioneros en tener un programa de conciencia ambiental como factor de cambio Y desde ese momento muchos contenidos se han sumado Porque aunque creamos que nuestras acciones son pequeñas Juntos podemos soñar con un futuro mejor 13C En la cultura de cuidarnos La cultura es una fiesta Todos los sábados Aquí en el 13 Lunes y martes En aquí se baila Son noches de votación Es noche clasificatoria Las mejores notas soñarán con la inmunidad Y las peores Van a tener que enfrentar una nueva noche de eliminación Tendrán su peor pesadilla Que dar a un paso de la eliminación Aquí se baila Talento por sobre la fama Lunes a jueves Después de Tele 13 Central Por el 13 Presenta Claro Si tú vienes conmigo Una fiesta será La cultura es una fiesta Todos los sábados Aquí en el 13 Federico estamos listos Con Parini Partimos la nueva temporada 2022 Y podemos Y podemos anticipar Podemos asegurar De que esta temporada vendrá con Lo mismo Exactamente Lo mismo De los últimos 15 años Es el mismo programa Somos las mismas personas Pero más viejas Exactamente Es lo mismo Así que Desde esa perspectiva Aseguramos más experiencia Dicen que la fe mueve montañas Y en esta nueva temporada de Buscando a Dios Veremos como diferentes culturas Se mueven por todo el mundo Para adorar a sus dioses Y en el primer capítulo De la nueva temporada Afganistán Es muy muy importante Poder mostrarles a ustedes Lo que está ocurriendo hoy día En la ciudad de Kabul Buscando a Dios Estreno Hoy Después de Socios por el Mundo La cultura es una fiesta Solo aquí En el 13 Señora, la pego picando leña Ve si aquí las mujeres son Pero de armas Tomar Ay, hombre Un, dos Toma 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 ¿Cómo estás señora Cecilia? Bien Que gusto conocerla Que bueno Que gusto de verla igual Oiga, ¿muy difícil la pita de leña? Sí, pues Yo hace como Hace como un año y medio atrás En un capítulo En lugares que hablan Ya Trate de pitar leña A ver si aprendí algo Escucha, pero Lonco Casi lo dejo sin un ojo Aquí le traigo a la señora María Ya Porque traemos piñoncitos No sé, ¿qué tenés tú para cambiarlo? Eh, muday Muday tenés Sí ¿El muday no es el juguito? Eh, el trigo ¿Muy, por favor? Este es el chico que preparamos muday Ay, hombre Qué cosa más rica, oiga ¿Y este muday se hace cómo? De trigo El trigo se pela Y después se muele Y se empieza A hacer con la mano Y este al final Se echa Con agua hirviendo Ahora si quieres ¿Le damos a probar? Ya Tomás Panchito me ayuda Sí, sí, sí Porque repartamos lo que yo Aquí La mitad La mitad Y un payo de la miel Y un payo de la miel Sí, salud Salud, hermano Salud Salud, hermano Salud Esto va fermentando como una chichita Sí, sí O sea, va agarrando grado alcohólico Sí, pero no cura No cura ¿Y qué? ¿Y cómo seguía usted el muday? Sáquenlo de mí ¿Qué es eso negro, oiga, que tiene ahí? Un carbón Un carbón de fuego ¿Un carbón? ¿Y para qué? Sí, para que no entra el huecufe ¿Qué es el huecufe? Los ratones No, 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 no Es otra cosa Otra cosa Otra cosa es el... El lenchimalén ¿Qué es el lenchimalén? Ya, pero díganme, porque si no, no vale que ustedes no me cuenten ¿Qué es el lenchimalén? Un brujo Un brujo Ah Claro, y eso es un secreto, porque no... ¿En serio? Sí Buscando el mote que María necesita para su familia, vamos a otra casa de la comunidad El trueque es otra de las tradiciones que conservan las comunidades pehuenches en la zona Imposible no preguntarse cuánto tiempo más podrán continuar con este estilo de vida sencillo Basado en la colaboración y conectado con la naturaleza ¿Qué? ¿Qué pasó? Dice que está... ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo le va? Bien Qué bueno, mucho gusto, oiga Y esta guagua tan linda Mucha, sí, por acá se hacen puras guaguas lindas ¿Es suya? Mía, pues Mía Oiga, nosotros vinimos acá, ¿por qué? Hacer un cambio, quiere Panchito andar... Haciendo campalaches Ando haciendo campalaches, po Que resulta que la señora María sacó piñones y tenemos que cambiarlo por producto, po Y necesita... Ah, no tenemos mote Eso, necesita mote Necesita mote Ah, no tiene mote, ya sé Uy, qué rico el mote, lo tiene peladito Qué buena Aquí debe haber como un... Su kilo y medio A ver, no iríamos a salir para atrás, ¿no? No, aquí te están re buenos los piñones, pues Sí, po Palmate, para once Palmatecito ¿Y de qué otra forma los hace? Muday Puré Catuto Catuto De todo De todo Catuto con pico ardiendo Me apuesto que no sabes quién Lo probé el pico ardiendo ¡Dame! Sí Sí, sí, todos lo probamos ¿Ah? Con ajo Con ajo No, si con ajo tiene que ser Si es con ajo, si es pico ardiendo Si lo probé Si me dieron a probar en una comunidad de Mapuche también Sí Muy bien Aquí no la madanala, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es peligroso Porque es el viaje del pobre, dice Lonco, ¿quiere un poquitito? El lonco prueba todo Es como el catador de todo Sí, el lonco toma muday, come el mote Así como yo tengo a mi amigo catador Que ustedes lo conocen, ¿o no? Ya, pues Así como yo tengo el catador Ustedes tienen al lonco Buen provecho, lonco, ¿ah? Gracias Está rico Estás pesquito, que es lo mejor Tienes que compartir el mote con tu... Catador Sí, pues si la otra vez compartió una teta con él Si yo lo veo, pues Si compartimos una teta Comparto una teta de mote ¿Cómo estás? Está rico, ¿no? Está exquisito el mote Ya, nosotros seguimos nuestro recorrido Nos llevamos el motecito ahora entonces Claro, pues tiene que llevar el mote Ya Oiga, yo ya tengo la cuenta sacada Que le vaya bien María y su familia nos llevan al cementerio Donde descansan los antepasados de la comunidad A unos 60 metros de profundidad ¿Dónde estamos acá? Aquí estamos en... Esto se llama Quepuca Quepuca Acá está el embalse Sí El embalse Ralco ¿Qué significa para usted, por ejemplo Venir Hasta este lugar donde Antiguamente fue habitado por mucha gente? No significa De repente un dolor porque Se recuerda uno del cementerio donde estábamos los antepasados Es triste Nosotros teníamos los familiares más cercanos Que era mi abuelo, mi tío En abril del año 2004 terminó la construcción de la central Ralco Y las aguas generaron este enorme lago artificial La controversia entre las comunidades pehuenche y la empresa continúa hasta hoy Aunque hay acercamientos entre ambas partes Para lograr un acuerdo que termine con este sensible tema Que afecta a muchos habitantes del Alto Bio Bio Acompañamos a Yanni Bin A conocer la producción de los mejores quesos En ¿Quiés que sé? Junto a Chapo y Montserrat Ballarín Recorremos los parques nacionales de la Patagonia En Sueños de Patagonia Además en nuestros clásicos de siempre Conversamos de arquitectura y otras hierbas con Federico Sánchez Y Marcelo Comparini En City Tour Con Claudio y Turra Vivimos un aventurero recorrido por Chile En Ruta 5 Las hierbas afectadas por la inundación del cementerio Quepuca Denominado Sitio 53, turno bueno Recuerdan con mucho amor y dolor A nuestros seres queridos que yacen Bajo el embalse desde el 28 de abril del 2004 ¿Qué pasó acá María? ¿Cómo fue esta historia? Para nosotros la menos es una tristeza muy grande venir a este lugar Porque este era el cementerio y estaba de este lado Y cuando partió todos los trabajos esto nosotros luchamos mucho para que no pasara esto Pero no pudimos ganarle al Estado de Chile y la transnacional ¿Mendez? Sí Acá vivía mucha gente Sí Esta gente fue ubicada en otras partes Sí, estos están todos en la peña A ellos se les pagó para poder salir Sí Pero había un cementerio que es denominado el Sitio 53 Sí Pero ¿Ustedes no pudieron pedirle al Estado, a la transnacional Que antes de llenar este embalse Pudieran sacar los restos de sus seres queridos? Sí, esos eran los compromisos Con esa condición se aprobó el proyecto Que dice la aprobación del proyecto Que el cementerio no será No será tocado por ninguna obra de las empresas Y si de llegar a ser afectados Tendrán que ser trasladados los cuerpos exhumados Y trasladados al cementerio que es ahora actual el de Real Colepoi Pero eso no se dio Y cuando estábamos en las conversaciones para el tema de las exhumaciones en abril Ese día se sepultó el cementerio en el agua Con dos meses de anticipación Antes del compromiso que estaba establecido de la exhumación ¿A quiénes perdiste? Yo aquí está el abuelo de mi mamá Fue parte de papá Están dos tíos de ella Están familiares que son tíos míos, tías O sea, una familia completa de nosotros Yo creo que la gente que no conoce esta historia Piensa que RALCO fue un proyecto donde la gente creció Donde la gente hoy día tiene una situación de vida distinta Pero para nosotros causó un impacto, un dolor, una pena Que nunca la vamos a curar Porque tenemos nuestra familia aquí Y el recordar cuando veníamos Pasábamos a prenderle un paquete de velas A dejarle un ramo de flores Pero como si hubiese sido aquí Pero hoy día tenemos que lanzarlo al agua No, 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 no Quisimos conocer en este capítulo La cultura pehuenche Que vi acá en la cordillera y en la precordillera De la comuna de Alto Bío Bío Sé que van a faltar muchísimos lugares Donde llegar Tal como es la distancia Que hay entre un lugar y otro En esta bella y octava región Nos vemos la próxima semana En un nuevo capítulo de Lugares que Hablan Buenas noches Muchas gracias por acompañarnos Y sigan junto a nosotros Porque después de Tele 13 Nos reencontramos con dos grandes estrenos Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta Nos muestran sus aventuras En el estreno de Socios por el mundo Y seguimos con Jorge Zahidra En el estreno de la segunda temporada De Buscando a Dios Nos va a relatar sus vivencias en Afganistán Porque la cultura es una fiesta Sigan el 13 Si tú vienes conmigo